El pejelagarto. Dicen que de los animales menos evolucionados, 100 millones de años sin evolución, lo que ahorita nos vamos a echar en taquito. Me encuentro en Tabasco, hogar de la mafia del sabor y del pejelagarto. Un pez con una apariencia muy extraña y que se ve poco apetitoso, pero se ha vuelto uno de los platillos tradicionales más importantes de esta zona. Buenas, jefe. Buen día, Francisco Gómez. ¿Ustedes de acá de Los Montes, don? Sí, de aquí de La Manga. ¿Y siempre ha pescado pejelagarto? Sí. ¿Sí? ¿Desde qué edad? Desde como de los 10 años. Está dura la calor. ¿Quiere una? Bueno, ¿será? Pues ya de desayuno, ¿no? Bueno, ya de desayuno. ¿Cuál ha sido el más grandote que ha agarrado? Como un metro. ¿Un metro? ¿Y no muerde? Sí, muerde. ¿Sí muerde? Sí. Es peligroso para meterle la mano porque tiene bastante... Dientes, ¿no? Dientes. A ver, quiero ver cómo lo hacen para pescarlo. ¿Por qué no me voy a morder? ¡Órale! ¿Qué es un cocodrilo? Un cocodrilo. Que también me cuentan que ahorita lo liberan para que se... Para que siga creciendo, ¿no? Pues estamos ahorita intentando cachar a un peje de lagarto, pero no... No quieren, no quieren. No quieren. Entonces, como le están haciendo es... Que se meten dos. Y como que van moviendo las aguas para asustarlo. Y sacarlo. Y tienen una malla puesta. Entonces, para que el peje de lagarto quiera correr y se atore en la malla. Le siguen moviendo al agua y no... Está difícil de... De cachar, ¿eh? Ya lo agarró. No, no, no. No, no, no. Aguántale, aguántale. Ahora sí lo conociste. Ahora sí, ya. No, no lo conocía. Sí, allá. Por allá pego otro para hacer que el agua. ¿Me puedo meter jefe al agua? ¿Quieres meterte al agua? ¿Seguro? Sí. Quito usted su camisa y su zapato, porque los zapatos sí los va a dejar ahí en el agua. Sí, no, estos acá mejor. Ajá. Está fangoso, ¿eh? Está fangoso. Bueno, vámonos nosotros a grabar acá. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí está. Ope, sí tiene su chiste bien, cabrón. Sí, es que jalan. Se defiende, ¿no? Sí. Está un poco fangoso, ¿eh? Está fangoso. Nosotros por eso le dicen el peje lagarto, porque tiene cuerpo de pez, pero sus escamas y la cabeza es como de un lagarto, como de un cocodrilo. Mira, los dientotes. ¿Cuál es lo mejor, el omito? El omito y las ventrechas de acá abajo, ¿eh? Este es el chile amasito. El chile amasito preparado con limón. Con limón y sal. Y aquí está su salsa, tomate, cebolla y cilantro. Y para adentro. Y para adentro, ¿qué dale? Suavecita la carne, así asado muy rico, preparado nada más con limón y sal. Está sabroso. Sí. ¿Y qué es el orgullo de Tabasco este? Ah, sí, el orgullo de Tabasco. Pues está rico, ¿eh? Sí. El cacao siempre acompaña al peje lagarto y a cualquier otro alimento de la gastronomía tabasqueña. Se presenta en barra, en chocolate líquido, en pozol y hasta en tortillas. Hoy estoy aquí en una hacienda cacautera para que me expliquen más acerca de uno de los productos de mayor exportación del Estado. Pues ahorita me voy a encontrar con Concepción Cocho, que le dicen que es un recolector de granos de cacao. Mucho gusto, Francisco Gómez. Hola, Concepción. Bienvenido aquí a la hacienda Jesús María. Gracias, Concepción. ¿Cómo estamos? Aquí estamos recibiendo las plantaciones. Muy bien. ¿Vamos a ir a recolectar granos? Sí, aquí se va a recolectar lo que es el fruto del cacao, con lo que es una asta de madera que contiene lo que es un estilete de acero llamado luco. Y entonces esas hormiguitas sí vuelven mi... Sí, esas hormiguitas sí pican duro. Ajá. Siente que le está arrancando la parte donde le picó. Es fuerte. ¿Es tan mordido? O sea, sí. Me agarró casi un testículo. No. A la verga. Al pistilo, al pistilo. Ahí está. Eso. Ahora va a recoger y va a echar a la red. Estos son los frutos del cacao. Ya nada más con que le pegue tantito uno, de esta manera, abre el fruto del cacao. Adelante lo puede probar. Y este ya es el cacao. Esa es la semilla del cacao. Ya pasó por el desarrollo de los cinco meses. La semilla. ¿Qué tal? Aquí el campesino cuando se le termina... Sabe como guayabita, ¿no? Como guanábana. Ajá. Ahora sí como que lo abre. Ahí está. Ya. Deja su machete. Abre. Entonces, de esa manera se extrae lo que es el fruto del cacao. De aquí, pues, se lleva el área del lavadero para después secar. Ajá. Después que va pasando por el proceso de secado. Mmm. Bien. Ya la semillita. Esta es la semilla. Cortamos, sacamos las semillas, pusimos a secar. Y ahorita Miriam me va a explicar la importancia del cacao aquí en Tabasco. Claro, básicamente tiene una doble función el cacao. Aparte de ser una bebida, también es un alimento, porque con los líquidos nos estamos hidratando, pero con su base, que es el cacao, estamos dándole a nuestro cuerpo toda la energía que necesitamos y el maíz nos sustenta también. Pues, ahorita entonces vamos a hacer el pozol para que me expliques bien de qué va. Claro. Prácticamente aquí ya tenemos el pozol listo. A ver, a probar el pozol. Nos quedó buenísimo. Vamos a hacer una tortilla. ¡Wow! El peje de lagarto tiene muchos modos de preparación y Tabasco es una tierra llena de cuerpos de agua. Hoy estoy en Puerto Ceiba y me quedé de ver aquí en la barca con Omar, que me va a llevar a pescar unos ostiones para después preparar un peje de lagarto relleno de ostiones y camarones y comérnoslos en unos taquitos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Mucho gusto, Frank. ¿Cómo ves? Omar Mendoza, sus órdenes. Listo, pues, ¿qué? ¿A pescar unos ostioncitos? Bienvenidos. Vámonos. Salud. Vamos a casa de mis papás en la isla Andrés García. ¿Y ellos qué tienen ahí en la isla? ¿Tienen una granja de...? Fíjate que hicimos una granja de ostiones, de desarrollo y engorda. Por la ubicación del lugar, el ostión será exactamente en la combinación del agua de mar y el agua simple de río. Esto es la granja de ostiones, señores. Este, cada línea debe tener aproximadamente unos 30 ostiones. Ok. Ya desarrollados y listos para cosecha. ¿Estos ya están? Ya están listos para cosechar. ¿Cómo cuánto tiempo tienen estos? Tienes aproximadamente cinco meses. Chingón. Ándale, ándale. Ahí estamos. Pones su sabor. Ay, así te puedes quedar todo el día, ¿no? Y aquí con unas bien frías. Botanita recién salida. Mejor no se puede. Y entonces ahorita nos vamos a llevar para preparar el... Vamos a llevarlos a la palapa restaurante. Y pues ahorita ya a cocinar el producto para cenar unos ricos taquitos. Chingón. Vamos a sacar unos ostioncitos para guisarlos y preparar el pejelagarto relleno de mariscos con opción incluida. Ya tenemos el pejelagarto asado. Ya fuimos por los ostiones. Y ¿de qué, ahorita de qué lo vamos a rellenar? Relleno de mariscos incluyendo ostiones. Hasta dónde llegaron los ostiones que nos fuimos hasta sacar de la granja, ¿no? Ahorita ya estamos ya rellenando el pejelagarto. Prueba esto, cariño. Y después me dices. A ver. Dice, primero come y luego agradeces, ¿no? Le vamos a poner una base de la minilla. Ajá. Al taco. Esto sí no lo había probado. Estos son nuevos sabores para mí. Estoy en el mercado 27 de octubre y me quedé de ver aquí con la chef Nelly Córdoba. Ella tiene un restaurante que se llama Cocina Chontal, en el que busca recuperar las tradiciones gastronómicas tabasqueñas. Todas las mañanas ella viene a este mercado para buscar el producto más fresco y así diariamente reinventar el menú que ofrece. También hoy compraremos pejelagarto para entonces preparar el taco perfecto con este animal. Hola, Nelly. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Francisco Gómez. ¿Cómo estás? Nelly Córdoba, bienvenido a Comalcalco. Gracias. Mira, lo que tenemos aquí enfrente es como un corredor de los productos locales más representativos. En todo este corredor puedes encontrar las frutas o las verduras de temporada. ¿Y para los tacos de pejelagarto y qué vamos a preparar y de qué van a ir? Vamos a preparar minilla. Es un platillo muy sencillo. Ajá. Generalmente lo comemos taqueado o en tostadas. Nos vamos a llevar estos dos. Ok, buenísimo. Porque son los únicos además que hay en el mercado. Este es el lugar en el que cocinamos todas las mañanas. Ajá. Desde muy temprano. Es un fogón. Nuestros fogones son altos para cocinar de pie. Todos los días nos quemamos las pestañas en estos ocho fogones. Nuestra vajilla en cocina chontal es artesanía. Es completamente a mano. En esta parte de aquí tenemos la forma en la que colamos el café. Pues ahora sí, Enel. Y tú me dices en qué te voy ayudando y cómo lo vamos preparando. Y cómo ves, encontramos unos buenos pejelagardos. Si no tenemos disponible ceniza, la podemos hacer con sal, ¿sabes? Y es cortar por la parte del estómago. Vamos a separar y vamos a cocinar. Con una vamos a cocinar minilla y con otra vamos a cocinar un salpicón. Perfecto. ¿Te parece? ¿Lo mandamos a grabar? Sí. Ok, perfecto. Si el caparazón se levanta con esta facilidad, se desprende como una película, entonces nuestro pejelagarto está perfectamente cocido, perfectamente en punto. Qué delicia. Qué felicidad. ¿Te visitan? Tenemos muchas cosas por qué celebrar el pejelagarto entonces. Y ahorita pues nos tiene de moda. Pues no tenía la oportunidad de conocer Tabasco. Había venido alguna vez de visita, pero pues conocerlo de este modo a través de la gastronomía estuvo muy chingón. Estos nuevos sabores, desde las salsas hasta el pejelagarto, ¿no? Un animal que aquí está, que se ve de su existencia, pero ni siquiera nunca lo había visto. Y ahorita tuve la oportunidad de probarlo en distintos platillos, pues que vive el taco tabasqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!